Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de La Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo, por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es muy grato saludar, entrevistar y reconocer al gran Lalo Gifrin, notable y extraordinario pianista, compositor y director de las mejores orquestas del mundo. Buenas tardes maestro Lalo Gifrin, qué gusto grande tenerlo. Buenas tardes, me alaba demasiado. Merecido, merecido. Lo merezco. Yo creo que sí, bueno a ver, vamos a hablar de la maravillosa trayectoria. Yo toqué en Estocolmo y tengo muy buena memoria, toqué con Dizzy Gillespie. Uh claro, claro, qué bueno, qué bueno, qué grato ese recuerdo. Maestro, usted nació en Uruguay 651 de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. La calle Uruguay. Uruguay 651, sí. Sí. Y es querido y admirado en el mundo, tiene más de 60 obras en el campo de la composición clásica, más de 100 piezas para películas y televisión y además proviene de familia de músicos. Yo leía por allí de su tío Roberto que tocaba el violonchelo y de su querido padre Luis Gifrin también que era el primer violín de la orquesta estable del Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina. Exacto. Y él lo llevaba a ver óperas, ¿no? Desde los cinco años recibió también entrenamiento en música clásica con el maestro de piano Enrique Barenbo, padre de Daniel. ¿Qué recuerda tesora desde su niñez y adolescencia? ¿Qué recuerda? Sí. Y bueno, un recuerdo muy lindo porque la música es un arte muy hermoso y no hay problemas. Y tuve, tuve mucho, mucho, me ayudaron muchísimo mi familia, mis amigos y todos. Me gustaron, les gustaron lo que yo tocaba, lo que yo hacía y cuanto más gustaba, más yo tenía que trabajar. Claro. Pero me gustaba mucho y claro, es mucho esfuerzo, pero quería hacer las cosas bien y todavía estoy trabajando. Eso es bueno, ¿eh? Por ahí en la biografía se señala que a los 20 años entró al Conservatorio de París, a los 24 armó su primera Big Bang y se produjo una oportunidad única hacia 1956 cuando Dizzy Gillespie lo vio tocar, que me vino en giras por el mundo con el Quinteto Gillespie y yo mencionaba la suite Gillespieana, ¿no? Realmente Dizzy Gillespie fue importante en el camino transitado y en la formación. Sí, es muy importante. Todavía sigue siéndolo. Pero claro, claro. Trasciende el tiempo. Ahora, hay un lugar también especial para personalidades como Jorge Luis Borges. ¿Qué puede decirme de sus encuentros con el genial escritor que luego también bautizó Alex Récord, su sello discográfico, no? Bueno, no tenía un lugar exacto porque él, como usted sabe, él desgraciadamente era ciego. Sí. Y yo lo encontraba de casualidad por las calles de Buenos Aires. Los barrios donde él vivía, a veces yo pasaba por allá y lo encontraba y le ayudaba a cruzar la calle. Ajá. Y ahí se producía la conversación, el encuentro. Por supuesto, yo sabía quién era él. Claro. Y él no sabía quién era yo, ni me veía. Y yo no quería decir quién era yo, porque sería muy petulante, sería demasiado. Pero él, yo aprendí mucho, leí casi todos los libros de él. Ajá. Leí las poesías, los cuentos, y fue una gran influencia en mi formación. Ajá. Porque aparte de la música, hay que tener una formación literaria y todo. Cultural, claro, claro. Eso él me lo dio muchísimo. Ajá. ¿Cómo es que comienza, maestro, a componer música para películas? ¿Cómo fue? A mí siempre me interesó la cuestión del contrapunto audiovisual. Ajá. Desde que era chico, iba a museos y de mi mente yo pensaba, ¿cuál sería la música para este cuadro? Ajá. Y así me fui formando la cuestión del contrapunto audiovisual. Es más, cuando era más chico, realmente tenía cinco o seis años, yo hacía dibujos y con lápices, lápices de colores, y pensaba, ¿cuál es el sonido? Por ejemplo, ¿cuál es el sonido del color naranja? Y lo encontré, para mí. Ajá. No, quizá no para usted o para otros, pero para mí yo lo encontré. Así que eso me ayudó muchísimo, porque la cuestión de música-películas, cuando yo llegué al cine eran películas en colores. Y la cuestión del drama, el drama, por ejemplo, de la película o la comedia, se parecen mucho a la ópera. Y yo vi muchísimas óperas en el Teatro Colón. Ajá. Y él fue un gran, gran músico y compartiábamos. Por ejemplo, cuando él llegaba a una ciudad en la que él nunca había estado, y como yo había viajado mucho, me preguntaba cuál es el mejor restaurante de esa ciudad. Y yo se lo recomendaba. Y siempre estaba contento. Ahora, yo recordaba también que lo invitó Zubin Meta para dirigir la Filimónica de Israel, ¿no? Sí, es cierto. Ajá. Ahora, las creaciones, composiciones para cine y series han trascendido el tiempo. Y bueno, quiero pedirle una reflexión sobre las composiciones para la leyenda del indomable y, por supuesto, Misión Imposible, que está escrita en el mismo tono que la cumparcita. Usted es muy generoso. No, usted lo merece. Por eso lo hemos llamado para reconocerlo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Y quisiera, a través de suyo, enviar un gran, gran homenaje y abrazo cálido a todos los oyentes de Suecia, que es un gran país del cual tengo hermosos recuerdos. Y mándenle mis mejores saludos. En este momento lo están escuchando, ¿eh? Así que lo hacemos propio. Yo no quería dejar de destacar que, si tengo bien el dato, maestro, usted llegó a Estados Unidos en 1958. Sí. Y tiene también su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un Grammy, un ASE, un Emmy, seis nominaciones al Oscar y también la distinción Comendador de las Artes y las Letras por el gobierno francés, ¿no? Sí, Comendador. Y me dieron, dicen razón, Comendador. Comendador de las Artes y las Letras, sí. Sí, primero me dieron otra que no es Comendador. Ajá. Bueno, sí, tiene distinciones por todo el mundo, realmente. Y uno no puede dejar de sorprenderse y admirar, por supuesto, el que haya conocido de personalidades como Albert Camus, bueno, Julio Cortázar, Nino Rota, Ennio Morricone, Michel Legrand. Y también fue amigo de Groucho Marx, ¿no? Sí, él fue el primer dueño de mi casa. Ah, qué lindo dato. ¿Cómo surge la amistad? Bueno, él quería, él se mudó después de vender esta casa. Ajá. Se mudó porque creo que la esposa murió y se quedó solo. Entonces buscó un lugar donde podría vivir con todos los hermanos. Y se mudaron, no lejos de aquí, y se mudaron a una casa, como digo, no lejos de aquí. Y un día, ellos, con mi señora, fui de gira por Europa, dirigiendo orquestas, y tenía, el primer hijito que tuve, era chiquito, y no lo podíamos traer de viaje. Ajá. Entonces llamamos a mi suegra, que vino de Oklahoma, y ella, le dijimos que se ocupara de la casa y se ocupara del chiquito. Ajá. Y ella, le dijimos que no abra la puerta a nadie, que no hacía falta abrirla por seguridad. Claro. Y teníamos otros empleados, cocineras, gente, pero ella se tenía que ocupar de la casa. Y cuando volvimos, ella nos dijo, no, no, no hubo ningún problema, solamente vino una persona que quería entrar en la casa, y no lo dejé. ¿Y quién era? Rocho Mar. O sea que se tomó la orden en serio de que nadie era nadie. Yo quería comunicarme con él, pero no podía conseguir la dirección. Pero al final, él volvió, porque tenía una especie de impaciencia de ver la casa de nuevo, la casa en la que él había vivido, y así nos hicimos amigos, porque a pesar de diferencia de edad, él tenía un gran, por supuesto, un gran sentido del humor. Y como yo también lo tengo, todavía lo tengo, él empezó a invitarnos a ir a la casa a cenar, e hicimos intercambio, no cultural, pero social. Y un día que fui a la casa, y él tenía a todos sus amigos ahí, y fue una cena, y al final de la cena, nos contó, ah, durante la cena nos contó cómo empezaron los hermanos Marx. No empezaron como cómicos, empezaron como cantantes. Eso, eso usted lo puede averiguar, y lo puede corroborar. Cuando eran muy, muy jóvenes, eran cantantes. Tenían una especie de cuarteto, quinteto, parece que tenían cierto éxito, pero era tan, tan temprano en el siglo, debe haber sido alrededor, debe haber sido alrededor del siglo XX, no el siglo XXI que estamos ahora. Sí. Y el siglo XXI era como en 1920 o antes, y empezaron temprano, y la gente no tenía autos todavía. Iban a caballo, a los lugares donde ellos cantaban, cantaban en lugares en el campo, en los campos de Estados Unidos. Y un día, los caballos escaparon de los corrales, y eso creó un problema para ellos, en el sentido de que la gente, en vez de quedarse a escucharlos, se fue corriendo delante para recuperar los caballos, porque era el único medio de locomoción que tenían. Ajá. Entonces, cuando volvieron, los hermanos Marx empezaron a hacer chistes sobre lo que había pasado, y ahí se convirtieron en cómicos. Y esto es lo que me contó Crow Joe esa noche. Y cuando me despedía, le dije, esto fue una, muy importante para la historia del show business, de la historia de la actividad, la actividad en la que estamos todos. Pero claro, un dato maravilloso, ¿no?, y cercano. Sí, pero, él me dijo que, en inglés me dijo, you are very easily amused, que quiere decir, a usted se lo entretiene fácilmente. Bueno, el humor también ahí, ¿no? Sí. Ahora, ha compartido escenario con él a Fitzgerald, a quien dirigió, bueno, con Basie, Ray Jars, conoció a Marlon Brando, y también, ese dato, que, este, aprendió karate con Bruce Lee, es una genialidad. Porque es la música de Operación Dragón. Sí, 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 sí. Bueno, después vamos a escuchar... A él le gustó, a él le gustó mucho la música. Ah, notable, notable. Me preguntó, me preguntó, ¿qué hay de fuerza yo hacía? Yo le dije, tenis. No, no tenés que hacer tenis, tenés que hacer artes marciales. Lo convenció. No, eso, convencerme. Claro. Me hizo construir un dojo en mi casa, y venía acá, cuando volvía de Hong Kong. Sí. Y puso también a un instructor, que vivía en Los Ángeles, creo que todavía vive en Los Ángeles, y a quien lo... era como su embajador. Ajá. Para seguir enseñándome, y no perder la... no perder la práctica. Ajá. El horror de Amityville, Bullitt, Starkey & Hatch, THX 1138, THX 1138, The Cincinnati Kid, Petrocelli, y podemos seguir por la carretera, como digo yo, ¿eh? Ahora, en toda esta trayectoria, este, maestro, su esposa, Donna, ha sido un puntal de apoyo fundamental, y también sus tres hijos, que están cercanos al arte y la cultura, ¿no? Francis, Ryan y William. Sí, 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 todo eso está... para mí fue muy necesario tener el apoyo de todo ello, porque primeramente me ocupé de la educación de ellos, y también del progreso que hacían en su vida, y mi esposa Donna fue un gran, gran apoyo, y sigue haciéndolo. Yo no creo... yo creo que sin ella no podría haber hecho todo lo que hice. Ajá. Por eso quería hacer una mención especial, ¿eh? Y me agradó leer que le gustan distintos tipos de música, bueno, ya tango, bossanova, clásico, y esto de lo importante es cuando ese género se integra al estilo propio musical y se logra atraer a la audiencia, ¿no? Que es fundamental aprender el espíritu de una pieza que va a tocar, lógicamente, la emoción de las personas. Sí, tiene razón. No tengo que hacer ningún comentario, porque usted sabe más que yo lo que yo hice. Bueno, es que estamos en tiempo de reconocimiento, yo sé, hay guito, como dicen por ahí. Ahora, actualmente, ¿está abocado a trabajos propios? ¿Qué puede decirme de lo que se viene en el 2018? No, estoy haciendo... ahora, en vez de trabajar por los estudios, estoy trabajando para orquestas sinfónicas o solistas. Sí. Y, por ejemplo, escribí dos conciertos para guitarra y orquesta que fueron estrenados aquí en el Hollywood World. Ajá. Sigan ahora haciendo por... el solista Ángel Romero, que es el nuevo Segovia, y... y, bueno, sigo haciendo cosas. Acabo de terminar un concierto, o sea, un concierto para tuba y orquesta. Ajá. Que se va a estrenar pronto, y el solista es el tubista de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Ajá. Y el otro es un concierto para mandolina y orquesta, que se va a estrenar en Francia, de la Orquesta Sinfónica de Malpella. Y sigo haciendo cosas así. No, claro. Y la trayectoria ha creado obras para la Orquesta de Cámara de Los Ángeles, la Filarmónica de Londres, incluso para el Sultán de Omano, la ex-reina de Hawái. Estoy haciendo mucho de eso. Ajá. Ajá. No quería dejar de destacar también la labor magistral para los tres tenores, José Carreras, Plácido Domingo, Luchano Pavarotti, en los tres conciertos 1990, 1994, 1998. Recordaba también Navidad en Viena, 1992, con Dayana Ross, Carreras y Domingo, celebración de Navidad con Domingo Carreras y Nathalie Cough. Y en 2012, y ahí quiero detenerme, cuando salió al mercado un conjunto de cuatro discos, con un libro con fotos y también notas de archivo, más de 50 años de logros. Mi vida en la música. La lo chifren. Sí, la verdad es que le quiero señalar, porque la gente no sabe todavía, desgraciadamente, y a lo mejor hablando con usted, y a través de Europa y de Suecia, Sí. le puedo llegar a, yo, yo creo que la mejor obra que hice, uno no puede ser el mejor crítico de sí mismo. Claro. De acuerdo a mi criterio, yo escribí una obra que se llama Cantos Aztecas. Ajá. Los aztecas tenían, a pesar de que la gente cree que indígenas no tienen cultura, ellos tenían una cultura increíble. Sí. Dos siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Ah, sí, sí. Ya tenían una cultura increíble. Habían hecho pirámides parecidas a las pirámides de Egipto. Tenían, tenían un poeta que había sido, que era también el emperador de los antes aztecas, que llamaba Nexahualcoyotl. Me comisionaron, en el gobierno de México, me comisionaron una obra para festejar esa cultura. Y me dieron material, me explicaron cómo es la fonética de la lengua de los antes, que se llama Nahuatl. Y al final decidieron hacer un concierto, que era un atún al aire libre. Y trajeron a gente, los que compraron a la entrada, era una beneficencia para la institución que cultivaba la cultura de los aztecas y de los indígenas, en general. Ah, qué bueno. Era mil dólares a la entrada. Ah. Pero a mí, yo no compré nada, no quise plata. Lo que yo lo hice, también para colaborar con esa beneficencia. Y trajeron la orquesta sinfórica de la Ciudad de México. Y también trajeron el coro de la Ciudad de México. Y además, trajeron cuatro solistas, como en la novena sincronía de Beethoven, hay una soprano, hay una contrato, un tenor y un bajo. Y el tenor fue Placio de Domingo. Ah. Ahí fue donde lo conocí. Y por supuesto, él lo hizo porque le gustó la música. Y aprendió, como digo, no hablaban el idioma de los aztecas, pero lo aprendieron por fonética. Y la obra salió muy bien. Y hay un disco y hay un DVD. Han salido al aire. Se están vendiendo. Qué bueno. Entonces, aprovecharemos seguramente para compartir algo de esa música, además de lo de Misión Imposible. Y que nuestra audiencia también pueda deleitarse con esa obra maravillosa. Bueno, gracias. Por favor. Lo mejor hasta cada momento. Un honor, maestro Lalo Gifrin. Bueno, muchas gracias. Y un saludo a todos, como dije. Cómo no. Hasta siempre. Hasta pronto.